Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer video del año 2022. Y quiero comentarles que el día de hoy nos vamos de paseo. Sí, claro que sí, volvió Fonseca Milano el viajero. Y el día de hoy nos vamos a ir a un lugar, a un rinconcito mágico de Italia. Y se trata de la ciudad de Venecia. Claro que sí, nada pues en este video les vamos a decir más o menos cuánto se tarda de viajar de Milano hasta Venecia. Cuánto es el gasto de combustible y muchos datos muy interesantes para todos ustedes. Así que, ¿qué les parece si comenzamos el video con todo? Bueno y nos encontramos por acá en la gasolinera recargando este bebecito. Va lleno ya de gasolina, va full prácticamente. Así que, vamos a ver cuánto nos gastamos de gasolina en viajar de Milano hasta Venecia. Así que, ¡corre video! Bueno y en este video les vamos a dar tips de viaje, ya sea para Venecia o para cualquier viaje que tú quieras emprender aquí en Italia. Tips número uno, el desayuno tienes que hacerlo antes de partir. ¿Por qué? Porque, digamos, en el camino pues hay diferentes gasolineras donde tú te puedes bajar, estacionar y tomar tu desayuno. Pero, hay que tener en cuenta que los desayunos en carretera son más caros. Y al llegar a Venecia pues también son caros. Entonces, lo mejor es que en la ciudad de tu origen, desayunar ahí unos huevitos, lechita, cafecito, brioche, lo que ustedes prefieran desayunar para que así pues economicen su bolsillo. Bueno pues, indio comido y al camino. Let's go. Bueno amigos y otra de las recomendaciones que Fonseca Milano te da para cuando tú emprendas un viaje, es que salgas temprano de casa, ya que cuando viajas pues aquí en Italia los viajes son de dos, tres horas, cuatro horas, dependiendo de donde tú vayas, así que para evitar tráfico o mucho aglomeramiento vehicular, pues lo mejor es salir temprano de casa y así encuentras así. Bueno señores, si hemos llegado ya a Venecia, estamos ya por pagar aquí la autoestrada. Aquí está nuestro billete, recuerden no perderlo porque si no después es un gran desmadre. Aquí estamos en la espera. A ver cuánto nos cuesta la autoestrada para informarles a ustedes. Bueno ya estamos acá en la maquinita para empezar, pues tenemos que insertar acá el billete. Ahí está. Ahí nos dice que son 20 euros con 20 centavos para venir de Milano a Venecia. Así que nada, nos tocó dar aquí el billetillo. Ya hicimos el pagamento y no olviden pedir recibo por cualquier cosa, ¿no? Uno nunca sabe. Ahí está, 20 euros. Bueno amigos, si en estos momentos están viendo lo que es el aeropuerto de Venecia, la verdad que nunca había venido acá, pero por cosas del destino estamos acá. Y aprovechamos también para... ¡Gracias! 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 Miren, aquí están los buses que van para Venecia propiamente. Aquí están las salidas de las personas. Y ahí está el chico, ¿eh? Eso. ¿Cómo estás perrito? Tranquilón. ¿Qué hay imagen? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a El Salvador, ma. Gracias bebé. Chau. ¿Y qué dicen esos otros chicos? ¿Cómo están, Mauricio? Bien, gracias, gracias ¿Un saludito ahí? Hola, niña Claudia ¿Cómo estás? Hola, Carla, ¿cómo estás? Bien ¿Qué dice Carlita? Pase lo que pase, no debo llorar No podéis hacerme llorar Vaya, miren, esos son los parqueos Donde pueden dejar sus autos Lo pueden dejar dentro de ese edificio O si no, lo pueden dejar aquí al aire libre Como ustedes prefieran Los costos de los parqueos aquí están Cuestan 3 euros, 8, 14 Y el día completo vale 22 euros Esta es la perspectiva de los parqueos acá en Venecia Y ya de aquel lado pues están todos los ferries Todas las embarcaciones Dependiendo a qué lugar vayamos de Venecia Bueno, aquí estamos ya en Venecia Estamos buscando el transporte que nos va a trasladar a la ciudad importante acá en Venecia Y para eso estamos aquí buscando la estación de Vaporeto Por acá pueden ver Es como un pequeño centro comercial Y allá está la estación Prácticamente de barco Se llama Tronqueto Este que sale de acá de Tronqueto Es que nos lleva directamente a la Piazza San Marco Aquí están todas las embarcaciones Que podemos tomar Están también los taxis privados Que te hacen tours o te trasladan Aquí están los horarios A qué horas parten Y a qué hora desembarcan acá en la estación Y me estaba comentando una persona que vive acá Que las personas que viven en Venecia Tienen como una tipo tésera, ¿no? Que a esas les cobran casi unos 50 por viaje Pero las personas extranjeras Por viaje cuesta 7.50 7.50 a persona Y nada, pues Aquí es el pagamento para los tickets Sí, San Angelo Bueno, como les había dicho 7.50 vale prácticamente Para poder moverse a la Piazza San Marco Pero están estos taxis privados Que cobran 10 euros a persona Entonces prácticamente por 2.50 Nos vamos en un taxi privado Que nos lleva en el mismo lugar Mucho más rápido Mucho más cómodo A tomar el transporte público Que vale 7.50 Y pues va parando en cada fermata, ¿no? Va parando en cada parada Entonces Estos taxis los pueden encontrar aquí a la par De la estación pública Estos son los modelos o los diseños Vamos a subir en un taxi en Venecia Entonces como nosotros somos 6 personas Nos salieron en total 60 euros 10 euros a persona Y te vas en taxi Puta, qué ofertón Si nos explica ahí cómo es el método O sea, el barco se toma Pero el precio de 1 a 4 personas Son 60 euros Sería 10 euros más Sería 5 euros cada persona más Después de las 4 Ah, ok Pero no lo están cobrando las 2 personas de más Ah, ok Entonces es bueno venir en grupo, ¿no? Sí Por eso les digo que después de las 5 personas Conviene siempre un barco privado Ah, ok, perfecto Me sale casi lo mismo Pero el servicio no es lo mismo, claro Eso sí, más cómodo, pues Bueno, ya lo escucharon, chicos Vamos a embarcar ya Ahora sí viene el otro Dabu, ¿qué se siente estar en Venecia? Un momento Todo vergüenza Todo bien, vamos Eso ¿Nía Claudia? ¿Qué dice? Hola, excelente ¿Espectativas de Venecia? Dame el pelo Pueden nadar, ¿verdad? Un coperito está insolviendo Pueden nadar, don Mauricio No se vaya a ahogar ahí No puede estar No vale madre No, ya vale madre Eso Ahí vamos ya En el taxi en Venecia Taxi, 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 señores Eso Estamos ya navegando en aguas Ahorita exactamente, chicos Vamos a ir a A la parada que se llama San Angelo Porque ahí es donde tenemos el Airbnb Igual los pueden llevar Si ustedes quieren a la Piaxa San Marco Igual pues Bueno chicos Y aprovechando la ocasión No olviden suscribirse a mi canal Si les está gustando este video De igual forma Dejen su like No olviden suscribirse a mi canal Pueden ver que ya está la estación de Piaxale Roma Por ahí están otro par de ciudades Acá en Venecia Miren que original es este puente Aquí todo es agua Tantas embarcaciones acá ily de moja идет Miren 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.